Muy agradecido con toda la presencia de todos ustedes, es un honor para cada de nosotros de nuestra directiva contar con la presencia y la asistencia de ustedes. Esta fiesta ha sido hecha con mucho cariño, con mucho honor para ustedes. Tenemos una de las mejores bandas, una de las mejores conjuntos, solamente para ustedes. Ahora, para empezar este acto tradicional, por favor, quiero invitar a los padrinos que están acá presentes. Por favor, mi amigo Jair Pajuelo y su pegosa, por favor, si nos acompaña acá al escenario. Y también, por favor, la señorita Isla Padilla y su pareja, por favor, al escenario para poder invitar acá a quien quiere volver a tomar la junta. ¿Quién? Por favor. Jair. Isla, por favor, por acá. Por acá, por favor. Quiero que ustedes hagan la invitación. Les reitero, por favor, el agradecimiento. Mis amigos de San Luis, recién los veo. Muchas gracias. Por favor. Aquí están dos grandes amigos míos. El año pasado nos dijeron, no, no puedo, no, no, no hay fe. Con fe, de nuestro patrón de Santa Rosa y de Dios, todo es posible. Les dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podemos hacerlo. Igual yo sé que hay muchas personas que aquí dicen, también, ¿por qué yo no puedo sumar para el otro año? Acá, nuestros padrinos, los invitan a poder comenzar nuestra ronda tradicional. Primero las damas, porque se tiene la mujer. Feliz día. Bueno, señores, todos presentes, primeramente, y gracias a todos, como bien dijo Raúl, es Día de la Mujer, nos merecemos todas las atenciones y todos los méritos, porque somos mujeres luchadoras, y tiene que ser así. Solo quiero decirles que lo poco, lo mucho que hemos hecho, ha sido con todo cariño, con mucho esfuerzo, esperando que todos lo puedan disfrutar. Hemos colgado dos portaternos, porque los terros estén acá, porque no queremos que se maltraten, no le hemos expuesto en el árbol. La persona que haga el portaterno se acerca al estrado y se le hace entrega del respectivo terro, que está en el estrado. Esperemos que todos disfruten, la fiesta es para ustedes, y gracias por su participación. Buenas noches, ante todo, agradezco Aita por pasar el micrófono, muchas gracias a todas las familias, a China, a la familia de Chaca, Carguaz, Chaví, Guaraz, muy amables por acompañarnos en este día tan especial, vamos a regalar cerveza, Natis, al que escucha, y si... ¡Ay, ay, ay! Vamos, muchas gracias, yo les pido, por favor, que nuevamente, el hacha que Raúlito nos está otorgando, por favor, no tengan miedo, que sigan la tradición, y que por favor, todos sigan divirtiéndose, y lo mejor, que sigan consumiendo. Gracias a todos, muchas gracias por su tiempo, estamos el otro año nuevamente, Fumacalpa, al amigo Tamir Sánchez, y muchas gracias, estamos ahí. ¡Salud, salud! Ahora, amigos, empezamos la ronda, por favor, con factor, una ronda para el árbol, por favor, vamos. Gracias. 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 Gracias.